¿Has escuchado, has leído o tú mismo has dicho esta frase? No me dan trabajo porque no tengo experiencia. Pero si nadie me da trabajo, ¿cómo voy a tener experiencia? La famosa paradoja del trabajo y la experiencia. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? O mejor dicho, ¿el trabajo o la experiencia? Casi todos los egresados de universidad caen en esta trampa. Pero lo que ellos no saben es que hay una forma muy sencilla de superarla y en este video te voy a contar cuáles y los pasos que debes seguir. Porque tú sabes que en español nadie explica mejor que EDECAM. Pero antes, no te olvides que este 18 y 19 de agosto es el EDECAM 7.0 en Bogotá. Son dos días para conocernos, compartir experiencias y crecer profesionalmente. Ya falta muy poquito. Así que compra tus entradas en ed.team-EDECAM. Nos vemos en solo 17 días. El secreto es que no esperes a terminar tu carrera para buscar tu primer empleo. Porque no sabes cómo será el mundo en 5 años cuando salgas de la universidad. ¿Qué tecnologías usarán en 5 años? ¿Cuáles quedarán obsoletas? ¿Cuáles serán las tendencias de la industria? Nadie lo sabe. Hace muy poquito vivíamos felices e ignorantes y ahora nuestra vida gira en torno a la inteligencia artificial. Y en menos de un año. ¿De verdad esperas saber qué pasará en 5? Si esperas a terminar la universidad para salir al mundo laboral, puedes darte un golpe de realidad y enterarte demasiado tarde que estás desactualizado y que las cosas que aprendiste ya no se usan y habrás caído en la paradoja del trabajo y la experiencia. Por eso, mientras más rápido tomes acción, más rápido conocerás el mundo, sabrás qué funciona, qué no funciona y podrás adaptarte mejor. Porque el mundo no es de los que más saben. Si fuera así, todos los profesores universitarios serían millonarios, sino de los que actúan y saben adaptarse a los cambios. Bien dice el dicho, prepárate cuando no haga falta, para que cuando haga falta estés preparado. O traduciéndolo a este contexto, busca trabajo antes de necesitarlo, para que cuando lo necesites, no tengas que buscarlo. Si esperas a terminar la universidad para buscar trabajo, corres el riesgo de no llegar ni a junior aunque tengas un título. Y créeme que no hay nada más lamentable que ver a jóvenes con la carrera terminada que no pueden pasar una prueba técnica. Si buscas tu primer trabajo desde el segundo año de universidad, al egresar habrás acumulado portafolio, experiencia y contactos y habrás vencido a la paradoja del trabajo y la experiencia. Para terminar con este punto, debes mentalizarte en que tu primer trabajo o los primeros son parte de tu formación. Por eso te piden experiencia, porque demuestra que sabes hacer las cosas, no solo pasar exámenes. Por eso Robert Kiyosaki dice en Padre Rico, Padre Pobre trabaja para aprender, no para ganar dinero. Y no significa que trabajes gratis, sino que tu objetivo debe ser aprender lo más posible de la industria para estar más preparado y convertir ese conocimiento en ingresos. En cambio, si solo piensas en dinero y no en aprender, pronto te quedarás desactualizado. Estoy casi seguro que en este momento tienes un montón de argumentos en la punta de la lengua de por qué todo lo que acabo de decir no funciona. Y lo sé porque lo vengo escuchando por años cada vez que toco este tema. Que nadie te da trabajo sin experiencia, que nadie te da trabajo sin título, que las empresas quieren que sepan de todo, etcétera, etcétera. El problema con estas frases es que de tanto repetirlas, terminas creyéndolas sin tener ninguna prueba. Este es un efecto psicológico llamado ilusión de la verdad. Y es el que usan los políticos y vendedores de humo para engatusar a la gente. Porque una mentira repetida cientos de veces no se vuelve verdad, pero engaña el cerebro por el efecto de la familiaridad. Es decir, que como ya has escuchado antes la misma idea, te suena familiar y crees que debe ser verdad. Pero son mentiras. Son solo excusas que te consuelan y te justifican para no intentar nada. Por ejemplo, piensa detenidamente en esta frase. Nadie da trabajo sin experiencia. Si fuera cierta, nadie conseguiría jamás su primer trabajo porque todos en algún momento empezamos sin experiencia. Curiosamente, la principal razón para no tener experiencia es no atreverse a buscarla. Ahora piensa en esta otra. Nadie da trabajo sin títulos. Creo que todos sabemos que en la programación no necesitas título para trabajar y pruebas hay de sobra. Pero incluso en áreas como la medicina o el derecho puedes hacer prácticas sin terminar la universidad. No podrás ejercer como médico o como abogado, pero irás acumulando experiencia valiosa para tu futuro. ¿Y qué tal esta? ¿Cómo voy a trabajar si la universidad me quita todo el tiempo? En muchas universidades, a partir del segundo año, puedes escoger qué cursos llevar. Así que puedes organizar tus horarios. Es muchísimo mejor tardar un poquito más en terminar la carrera que terminarla a tiempo y que no te den trabajo. En el primer caso, perdiste seis meses o un año. En el segundo, cinco años. Haz tus cálculos. Recuerda que los perdedores buscan excusas para no intentar nada, mientras que los ganadores buscan maneras de intentar. El mundo no es de los que se quejan desde un teclado, sino para los que salen a comerse el mundo. Y que cuando el mundo les da la espalda, le dan una patada en el culo y siguen adelante. ¿Eres estudiante del instituto, colegio o universidad? Postula a una beca en ed.team, diagonal becas, y estudia en ed.team con 50% de descuento. Es tu momento de comprobar por qué en español nadie explica mejor que ed.team. Si llegaste hasta aquí, es porque te has comprometido a superar las excusas. Y ese es un gran logro. Ahora, el siguiente paso es conseguir trabajo. ¿Pero cómo? Con tres pasos. Paso uno, busca. Y es que mucha gente no encuentra trabajo porque no lo busca activamente, dedicándole un momento del día a visitar portales de empleo, mejorar su currículum, su portafolio, leer consejos de expertos en reclutamiento o ver videos con consejos para una entrevista de trabajo. Tienes herramientas que no existían en mis tiempos. Puedes postular a decenas de vacantes sin moverte de tu silla. Eso es magia. En mis tiempos había que levantarse temprano y recorrer media ciudad solo para hacer fila y dejar tus papeles. Paso dos, haz contactos. Porque no importa cuánto talento tengas, no puedes hacer todo solo. Lamentablemente, el tonto orgullo nos hace creer que sí podemos solos o que los contactos son trampa. Y repetimos frases como, lo voy a conseguir con mis propios medios. A mí nadie me regala nada. Pero es una trampa porque el trabajo duro es importante, pero no basta. Así que nutre tu red de contactos. Ayuda desinteresadamente a los demás, creando una cadena de gratitud y de favores. Así, cuando necesites una recomendación para un trabajo, tu red de contactos te ayudará a conseguirla. Recuerda que hacer contactos no es arrimarte por conveniencia, sino ayudar. Y paso tres, ser resiliente con el fracaso. Te van a decir que no varias veces, pero es parte de la vida, no solo de buscar trabajo. Así que no te detengas porque el no ya lo tienes. Lo que te falta es el sí y tienes que salir a buscarlo. Te cuento la historia de Ji Yang, un empresario chino que vivía aterrado con el rechazo desde que era un niño. Este miedo hizo que no se atreva a intentar cosas nuevas y renuncie a sus sueños. Hasta que un día se cansó y decidió enfrentarse a su miedo, siendo rechazado por 100 días seguidos hasta volverse insensible a él. Hizo cosas tan raras como pedirle dinero extraños o ir a una universidad a ofrecerse para dictar clases. Cuando superó su miedo al rechazo, descubrió algo sorprendente. Si sabes pedirlo y estás preparado, es más sencillo de lo que crees obtener un sí. Por lo tanto, la moraleja es que no sabes qué puerta se va a abrir si nunca te atreves a tocar ninguna. Aunque todo lo que te acabo de decir tiene sentido, quizás todavía sientes temor. Y es normal, todos tienen miedo la primera vez. Pero recuerda que el conocimiento que no aplicas ni pones a prueba, se oxida y se olvida. No puedes ser panadero si nunca has quemado el pan. No puedes aprender a nadar si nunca te metes al agua. Cuando empecé mi primer emprendimiento hace 14 años, pensé que estaba listo porque llevaba años leyendo libros de negocios y creía saber todo lo necesario. Pero fracasé miserablemente. En mi segundo emprendimiento, este, pensé que sería diferente. No te imagines. La cagué tantas veces que no sé cómo no nos morimos. El punto de esta historia es que, aunque había leído mucho, nunca lo había puesto en práctica, así que en realidad no sabía nada. Así que releí cada libro y los apliqué en mi día a día como emprendedor. Y recién entonces empecé a entender. Porque no importa lo que sabes, importa lo que haces con lo que sabes. Porque estudiar y no aplicar es lo mismo que no saber nada. La gente que triunfa es la que toma acción, no la que acumula títulos. Por eso debes trabajar lo antes posible. Si no, serás un estudiante eterno, alguien que tiene miedo de salir al mundo y se queda preparándose eternamente. Y es verdad que nunca se deja de estudiar, pero si ese estudio no viene acompañado de práctica, estás perdiendo el tiempo. En cambio, mientras antes consigas tu primer empleo, tendrás experiencia, contactos y reputación bien ganada al egresar. Mientras que tus compañeros estarán apenas saliendo del cascarón. Por último, no te quedes con lo que te enseñan en la universidad y refuerza con Editing. La universidad es importante, pero no basta. Los planes de estudios se renuevan cada ciertos años, y algunos en muchos años. Pero la tecnología cambia cada año, incluso cada mes, por lo que si solo aprendes en la universidad, corres el riesgo de quedarte desactualizado. Así que a todo lo que te he enseñado en este video, súmale reforzar en Editing. Y así estarás listo para tu primer trabajo, ganar experiencia y hacer crecer tu carrera. Ahora ya sabes cómo y cuándo buscar tu primer trabajo, y recuerda que lo aprendiste en Editing.